hola 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 apreciados seguidores de inmobiliaria brito y asociados eres de las personas que anda buscando una finca que tenga acceso a un río pues no te preocupes la tenemos para ti en las próximas horas mauricio brito de inmobiliaria brito y asociados va a presentar un terreno que será vendido por finquitas de 10 tareas con acceso a esta área común de un río así que no se pierda el próximo vídeo con esta información